Ahora que tengo ganas De ver tu cara, te has escondido ¿Será que te da vergüenza? ¿O ya no quieres nada conmigo? Es cierto que te he ofendido Pero ahora vengo arrepentido Esta noche quiero verte Y decirte al oído Lo mucho que te he querido Esta noche quiero verte Y decirte al oído Lo mucho que te he querido Música Anoche estuve en tu esquina Nunca saliste, nunca saliste Tal vez fue que tus amigas Te aconsejaron y así lo hiciste Es cierto que te he ofendido Pero ahora vengo arrepentido Esta noche quiero verte Y decirte al oído Lo mucho que te he querido Esta noche quiero verte Y decirte al oído Lo mucho que te he querido Música 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 Música